Romen 503, San Juan Pico de la Libertad, conocido como el Forrest Gump y como el Corre Camino. Así que aquí vamos caminando, ya caminamos de parte de la distancia de Ciudad Versalles hasta Marsella, pasamos a la pasarela de Marsella y venimos a salir la parte de la entrada de la bomba y vamos subiendo a esta parte, ya entramos a la bomba y subimos, vamos subiendo a la parte de la brisa. Así que aquí vamos caminando, seguimos tratando de bajar de peso, estamos en un lugar muy bonito, aquí una zona tranquila donde uno puede dejarse despejar un rato caminando. Así que recuerden seguirme siempre en YouTube, TikTok y por supuesto en Instagram y en el Facebook. Que Dios me los bendiga y sigamos amándonos unos a otros como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y ayudándonos unos con otros y por supuesto pidamos por aquellos que necesitan la paz como es Ucrania, por aquellos que están pasando por terremotos como es Siria y Turquía. Que Dios me los bendiga, sigan adelante y recuerden siempre seguir luchando por sus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.